Hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio donde aprendemos todas juntas la forma de vestirnos el día a día. Hoy te traigo unas hermosas prendas que son atemporal, bonitas y bastante elegantes. Si eres de las personas que te gusta este tipo de prendas y este tipo de estampado, puedes terminar de ver el video. Ya hemos hablado de bastante estampado que prometen no irse a ningún lado este año. Nos podemos referir a los estampados de colores floreados o de rueditas o chibolitas. Hoy nos vamos a referir a este estampado que es cuadriculado, cuadriculado o rayado. Y es que ya sea horizontal o vertical, anchas o delgadas, desde que este año acaba de pasar enero. Y esto está en moda, tal como la chica que ves ahorita en pantalla, tanto como falda, como pantalones, usando con botas. Bonitos y bastante elegantes para darle un aire fresco a nuestro look bonito, muy juvenil la verdad. Esta tendencia atemporal ha tenido gran acogida, ya que luce de maravilla en cada tipo de cuerpo. Y así ha quedado claro que en las últimas semanas de la moda, donde muchos diseñadores están implementando estos colores y estas rayas horizontales, verticales, anchas y delgadas. Hermosa, yo espero que te haya gustado este video. La verdad, toda esta moda que están viendo ahorita es moda juvenil, bonita y muy elegante. Hay que darle un aire fresco a este look este año 2021. Siendo una tendencia estos rayados horizontales y rayados verticales, pensando siempre en inspirarnos en nuevas colecciones. La verdad, hay que tener nuestra propia colección este año, haciendo nosotros nuestro propio atuendo favorito, bonito y muy elegante. Yo las dejo hermosas para que lo terminen de ver y si les gustó, por favor, les agradecerías con un comentario o con un super like o con una compartida. Con eso me ayudarían mucho. Bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente video. Saludos y bendiciones. Bendiciones hermosas y nos vemos en el próximo video.